Para la realización de este proyecto voy a estar trabajando con hilaza en tres colores diferentes blanco, coral y beige. Esta es una hilaza de algodón mercerizada, es una hilaza número 6 y voy a estar tejiendo con un gancho de 3 milímetros. Para la realización de esta falda la única medida que vamos a necesitar es medirnos la circunferencia de la cadera. De esta manera vamos a poder tejer nuestra falda en cualquier talla. Algo muy importante es una falda para dama, no es para niña, aunque por el tamaño de la cadera pudiera ser que pudiéramos ajustarla para una talla de niña, el largo pues no va a ser el indicado para niña. Una vez que ya veas cómo se teje esta falda pudiera ser que tú la puedas ajustar la medida a lo largo para una talla de niña. Una vez que ya tenemos la medida de centímetros del contorno de la cadera vamos a tejer una tirita de cadenas con esa medida. Algo muy importante que la tirita de cadenas tiene que ser en múltiplo de 16 porque necesitamos esos 16 puntos para tejer el motivo que va a llevar nuestra falda. Yo aquí ya tengo mi falda con la primera parte terminada, te la voy a mostrar. Así es como yo estuve o como voy a estar combinando estos tres colores. Esta es solamente la primer parte. Aquí si te sirve como referencia yo voy a tejer una talla chica con una cadera de 80 centímetros y tengo aquí una tirita de cadenas de inicio de 224. Recuerda múltiplo de 16. Ok, pues bueno amigas quédense conmigo, vamos a iniciar. Vamos a iniciar tejiendo una tira de cadenas de el largo de los centímetros que mida la circunferencia de tu cadera. Ok, recuerda que esta tirita de cadenas tiene que ser múltiplo de 16. Si a ti se te complica eso de estar convirtiendo esos centímetros o cadenitas en múltiplos de 16, la forma más fácil es tejer de 16 en 16 hasta llegar a la medida que necesitamos. Ok, por ejemplo, vamos a suponer que yo necesito una medida de 30 centímetros, pero aquí yo ya repetí cuatro veces esos 16 cadenitas. Todavía no llego a los 30 centímetros, entonces aquí voy a volver a tejer otras 16 cadenitas, no importa que se pase de esos 30 centímetros. Lo que necesitamos es que nuestras cadenitas de 16 en 16 si estén completas. Ok, yo voy a tejer una muestra, voy a hacer algo más pequeño porque la primera parte de mi falda pues ya la tengo iniciada, entonces aquí solamente te voy a mostrar las primeras vueltas. Una vez que ya tenemos nuestra tira de cadenas vamos a cerrar en círculo procurando que esta primera cadenita no esté torcida. Voy a insertar mi gancho en la primera cadena y vamos a deslizar el punto. De esa manera ya tenemos cerrado en círculo. Aquí donde cerramos con punto deslizado voy a subir con una, dos, tres cadenas y en el mismo punto donde deslizamos voy a tejer un punto alto. Voy a tejer una cadenita para dar espacio y en ese mismo punto donde cerramos voy a volver a tejer dos puntos altos. De esa manera mi vuelta va a iniciar con un abanico, abanico de dos puntos altos, una cadena y nuevamente dos puntos altos, todos en el mismo espacio. Aquí sin hacer cadena de separación voy a contar tres puntos de base, uno, dos, tres y en el cuarto voy a tejer un punto alto. nuevamente sin hacer cadena de separación voy a contar uno, dos, tres y en el cuarto voy a volver a tejer un abanico punto alto, de dos puntos altos, una cadena y nuevamente dos puntos altos. nuevamente sin hacer cadena de separación voy a contar uno, dos, tres y en el cuarto punto de base vuelvo a tejer un punto alto. esa es la secuencia que va a estar llevando nuestra primer vuelta, abanico, punto alto, abanico, punto alto, por todo alrededor. Aquí abajo dejamos tres cadenitas libres y en el cuarto tejemos el punto. Aquí arriba no vamos a dejar cadenitas de separación, ok? Voy a continuar por todo alrededor y regreso. Finalizo mi vuelta con un punto alto, aquí solamente me tienen que quedar tres cadenitas de base y aquí en la tercera cadenita de inicio cierro mi vuelta. Nuestra vuelta nos tiene que quedar con un punto alto, con eso nos damos cuenta de que todo el recorrido lo hicimos bien y que tenemos ese múltiplo de 16. Si aquí no te queda tu punto alto y estas tres cadenitas antes de cerrar la vuelta, quiere decir que algo estuviste tejiendo mal. Vamos a iniciar la vuelta número dos. Nos vamos a recorrer con punto deslizado para llegar al centro del primer abanico. Aquí al centro del abanico vamos a tejer un abanico igual al de la primer vuelta, subiendo con una, dos, tres cadenas, un punto alto, una cadena y nuevamente dos puntos altos. Todas nuestras vueltas van a iniciar con este abanico. Después del abanico vamos a tejer una cadena, arriba del punto alto de la vuelta anterior vamos a volver a tejer un punto alto, nuevamente una cadena y arriba del abanico volvemos a tejer un abanico igual, con dos puntos altos, una cadena y nuevamente dos puntos altos. Una cadena para dar espacio, punto alto arriba de punto alto, una cadena y volvemos a tejer el abanico. Toda esta vuelta la vamos a tejer igual, dejando una cadenita de espacio. Así como tejimos esta vuelta número dos, vamos a tejer la vuelta número tres y la vuelta número cuatro. Nos vemos para iniciar la vuelta número cinco. Estoy llegando al final de mi vuelta número cuatro. Voy a tejer mi último punto alto, una cadena y voy a cerrar con punto deslizado en la tercera cadenita de inicio. Recuerda que la vuelta número dos, tres y cuatro son exactamente iguales. Abanico, cadena, punto alto, cadena y abanico. Vamos a iniciar la vuelta número cinco y en esta vuelta número cinco voy a hacer un cambio de color. Me voy a recorrer con punto deslizado el siguiente punto. Me deslizo al centro también de mi abanico y aquí es donde ya voy a cambiar mi color. Voy a continuar tejiendo con el color beige y voy a deslizar mi punto ya con este color para que no se note el cambio de color. Una vez aquí con el punto deslizado al centro de mi abanico, voy a subir con tres cadenas. Punto alto. Una cadena. Y nuevamente dos puntos altos para tejer mi primer abanico. Esta vuelta número cinco va a ser muy parecida a las vueltas anteriores con la única diferencia que aquí el espacio de las cadenitas va a aumentar. Ahora voy a tejer dos cadenas, un punto alto arriba del punto alto, dos cadenas y abanico arriba de abanico. Los abanicos y el punto alto no cambian, seguimos tejiendo arriba del abanico de la vuelta anterior y arriba del punto alto de la vuelta anterior. La única diferencia van a ser las dos cadenitas que hay de espacio. Vamos a tejer igual la vuelta número cinco, seis y siete. Ok, esas tres vueltas cinco, seis y siete la vamos a tejer iguales a esta vuelta número cinco. Voy a terminar esas tres vueltas y nos vemos para iniciar la vuelta número ocho. Estoy por finalizar mi vuelta número siete, tejo mi punto alto, dos cadenas y cierro mi vuelta con punto deslizado en la tercer cadenita de inicio. Así es como nos quedan estas tres vueltas con dos cadenitas a los lados del punto alto. Ok, vamos a iniciar con la vuelta número ocho, también vamos a hacer un cambio de color. Me voy a recorrer un punto con punto deslizado y aquí al centro de mi abanico es donde hago mi cambio. Ahora voy a estar tejiendo con el color blanco. Tomo mi hebra, deslizo mi punto ya con el color blanco para que no se note el cambio de color. Y aquí voy a iniciar normal mi abanico de una, dos, tres cadenas, punto alto, una cadena y dos puntos altos. La vuelta número ocho va a ser parecida a las últimas vueltas que yo hice con la diferencia de que ahora vamos a aumentar el número de cadenitas. Voy a tejer una, dos, tres cadenas, punto alto, arriba de punto alto, tres cadenas, una, dos, tres y nuevamente abanico, arriba de abanico. Tengo dos puntos altos, dos puntos altos, una cadena y dos puntos altos. Esta vuelta número ocho, la única diferencia es el aumento en el número de cadenitas a los lados del punto alto. Tenemos ahora tres. Así como tejí esta vuelta número ocho, voy a tejer la vuelta número nueve, diez, once y doce. Ok. Es decir que con este color blanco voy a tejer cinco vueltas. Y esas cinco vueltas con las tres cadenitas de separación. Ok. Voy a continuar por esas cinco vueltas y nos vemos para iniciar la vuelta número trece. Estoy por terminar mi vuelta número doce. Tejo mi último punto alto. Una, dos, tres cadenas. Y voy a cerrar con punto deslizado en la tercera cadenita de inicio. Así nos quedan estas cinco vueltas en color blanco y con tres cadenitas de separación a cada lado del punto alto. Vamos a iniciar la vuelta número trece y voy a cambiar el color. Entonces me recorro con punto deslizado, un punto, me recorro al centro de mi abanico y aquí voy a retomar el color coral. Aquí lo deslizo. Voy a subir con una, dos, tres cadenas. Voy a iniciar tejiendo mi abanico normal. Dos puntos altos, una cadena, dos puntos altos. Ok. Esta vuelta número trece es parecida a todas las demás con la diferencia de que ahora vamos a dejar una, dos, tres, cuatro cadenas de espacio, punto alto, arriba de punto alto. Nuevamente, una, dos, tres, cuatro cadenitas de espacio y abanico arriba de abanico. Dos puntos altos, una cadena y nuevamente dos puntos altos. Así nos queda nuestra vuelta, el inicio de nuestra vuelta número trece. Así como vamos a tejer esta vuelta número trece, vamos a tejer la vuelta catorce, quince, dieciséis y diecisiete. Nuevamente, cinco vueltas iguales a esta en color coral y dejando cuatro cadenitas de espacio. Voy a completar mis vueltas y nos vemos para iniciar la vuelta número dieciocho. Estoy por terminar mi vuelta número diecisiete. Dejo mi punto alto, cuatro cadenas y ya cierro con punto deslizado en la tercer cadenita de aquí de inicio. Vamos a iniciar la vuelta número dieciocho. Vamos a cambiar de color. Nuevamente voy a tejer con el color beige. Pero aquí me recorro un punto, un punto deslizado. Llego al centro de mi abanico y aquí voy a hacer mi cambio de color. Esta vuelta número dieciocho, la modificación la vamos a hacer en el abanico. Voy a subir con una, dos, tres cadenas, punto alto, dos cadenas de separación. Y dos puntos altos. Ahora nuestros abanicos van a tener los mismos dos puntos altos de cada lado, pero al centro vamos a cambiar de una a dos cadenitas de espacio. Ok, aquí las cadenitas que siguen antes del punto alto siguen siendo cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Punto alto arriba del punto alto. Cuatro cadenitas para dar espacio. Abanico arriba de abanico. Dos puntos altos. Dos cadenitas de espacio. Y nuevamente, dos puntos altos. Esa es la secuencia que va a tener ahora nuestra vuelta número dieciocho. Los abanicos con dos cadenitas al centro. Los cuatro puntos, los cuatro cadenitas siguen iguales. Este pedacito se teje igual. Y el abanico nuevamente con las dos cadenitas. Así como vamos a tejer esta vuelta número dieciocho, vamos a tejer la vuelta diecinueve y la vuelta número veinte. Es decir, vamos a tejer tres vueltas iguales a esta. Voy a continuar tejiendo esas tres vueltas y nos vemos al final de la vuelta número veinte. Estoy terminando mi vuelta número veinte. Tejo mi último punto alto. Una, dos, tres, cuatro cadenitas. Y cierro mi vuelta con punto deslizado en la tercer cadenita de inicio. ¿Ok? Hasta aquí la primer parte de nuestra falda. Ahora, ese aumento de cadenitas que estuvimos haciendo es lo que le está dando la amplitud a nuestra falda. ¿Ok? Así es como fue creciendo de menor a mayor. Aquí pudiera verse muy como en corte A porque pues recuerda que es una muestra, pero realmente la original no queda así tan recta, tan A. Esto es solamente una muestra para estas primeras veinte vueltas que son pues un poquito más repetitivas, por decirlo de alguna manera. Aquí yo te quiero mostrar donde estuvimos haciendo la unión de nuestras vueltas. Aquí voy a cortar mi hilo. De hecho, en todas las vueltas estuve cortando los hilos. ¿Ok? Es preferible cortarlos para que luzca bonito también por la parte de atrás. Porque si continuamos con el mismo hilo, pues los colores van a quedar atravesados. Aquí me hubiera quedado el beige, aquí me hubiera quedado el blanco. Entonces, yo los estuve escondiendo. Los tejí en los primeros dos puntos altos y ya tengo mis hebritas para un lado. Aquí al final voy a hacer un nudito y ya los voy a esconder. ¿Ok? Lo que yo te quería mostrar es aquí donde, este es el cierre de todas nuestras vueltas y yo quería que vieras cómo es que no se nota el cambio de color. Si te das cuenta, aquí terminamos en naranja y ya sigue luego luego el color cafecito. Lo mismo aquí. No nos queda encimado. Esto es porque el cambio de color lo hacemos en el punto deslizado, el último punto deslizado ya para continuar con las primeras cadenitas. ¿Ok? Esto es para que lo tengas en cuenta y pues tenga un mejor acabado nuestro trabajo. Los trabajos limpios y bien hechos pues hablan muy bien de nosotras y más si es que nos dedicamos a la venta. Bueno, entonces aquí las primeras 20 vueltas, aquí es la amplitud que va a tener nuestra falda. Vamos a continuar ahora con el diseño que va a llevar ya nuestra falda. Yo voy a retomar el tamaño original de mi falda para iniciar con las vueltas ya del diseño. Ok, amigas, continuamos. Ya tengo aquí mi falda en el tamaño original. Son las mismas 20 vueltas que estuvimos tejiendo. Es lo que yo quería que vieras que no nos queda algo tan recto. El mismo peso y lo mismo amplio de las vueltas pues va a hacer que tenga una bonita caída. Aquí entonces vamos a iniciar con nuestra vuelta número 21. Esta vuelta número 21 la voy a iniciar tejiendo con el color blanco. Me voy a recorrer el primer punto con punto deslizado. En el segundo punto deslizado voy a hacer ya mi cambio de color. Y mi abanico lo voy a iniciar tejiendo igual al de la última vuelta. Con una, dos, tres cadenas, punto alto, dos cadenitas para dar espacio y dos puntos altos. Ya tengo mi abanico de inicio. Voy a tejer cuatro cadenas. Una, dos, tres, cuatro. Punto alto en el siguiente punto alto. Tres cadenitas para dar espacio. Y dentro de mi abanico voy a tejer nueve puntos altos. Uno, dos, tres. Ya tengo mis nueve puntos altos dentro del abanico de la vuelta anterior. Después de estos puntos altos voy a tejer una, dos, tres cadenas. Punto alto arriba del punto alto. Cuatro cadenas. Uno, dos, tres, cuatro. Y tejo un abanico normal. Con dos puntos altos. Dos cadenas. Y nuevamente dos puntos altos. Esta es la secuencia que va a llevar nuestra vuelta número 21. ¿Ok? Después del abanico normal. Una, dos, tres, cuatro cadenas. Punto alto. Tres cadenas. Nueve puntos altos dentro del abanico. Después de los nueve puntos altos. Una, dos, tres cadenas. Punto alto arriba del punto alto. Una, dos, tres, cuatro cadenas. Y nuevamente un abanico normal. Con dos puntos altos. Dos cadenas. Y dos puntos altos. ¿Ok? Y vamos a repetir lo mismo por todo alrededor. Con esta misma secuencia. Abanico normal, cuatro cadenas, punto alto. Tres cadenas, nueve puntos altos. Tres cadenas y punto alto. Esas tres cadenitas que dejamos son antes y después de los nueve puntos altos. Las otras cadenitas que tejimos cuatro son antes y después de los abanicos. ¿Ok? Por eso es la variación. Y repetimos todo lo mismo por toda nuestra vuelta número 21. Voy a continuar y nos vemos al final de la vuelta. Termino mi vuelta número 21 con un punto alto, cuatro cadenas. Y voy a cerrar con punto deslizado en la tercera cadenita de inicio. Vamos a iniciar la vuelta número 22. Me voy a recorrer al centro de mi abanico con punto deslizado. Aquí mi abanico va a tener una variación. Le vamos a poner una cadenita de más. Voy a subir con una, dos, tres cadenas. Un punto alto. Una, dos, tres cadenas de separación. Y dos puntos altos. Este es el inicio de mi vuelta número 22. Voy a tejer una, dos, tres, cuatro cadenas. Punto alto arriba del punto alto. Dos cadenas. Aquí vamos a tejer un punto alto arriba de cada punto con una cadenita de separación entre punto y punto. Aquí en mi primer punto. Punto alto. Cadena. En el siguiente punto. Punto alto. Cadena. Y voy a continuar igual por todos los nueve puntos, tejiendo punto alto, dejando una cadenita de separación. Finalicé mis nueve puntos arriba de los nueve puntos de la vuelta anterior, todos con una cadenita de separación. Aquí voy a tejer uno, dos cadenas, punto alto arriba del punto alto, cuatro cadenitas, una, dos, tres, cuatro, y abanico arriba de abanico. Dos puntos altos, tres cadenas, y nuevamente, dos puntos altos. Esta es la secuencia que va a llevar toda nuestra vuelta. Abanico, cuatro cadenas, punto alto, dos cadenas, punto alto arriba de punto alto, dejando una cadenita de separación. Y repetimos, dos cadenas, punto alto, cuatro cadenas, y abanico. Recuerda que los abanicos ya llevan tres cadenitas de separación. Voy a continuar igual por todo alrededor tejiendo esta misma secuencia. Finalizo mi vuelta con punto alto, cuatro cadenas, y punto deslizado en la tercer cadenita de inicio. Vamos a iniciar la vuelta número 23. Y en esta vuelta 23 voy a hacer un cambio de color. Me recorro, punto deslizado, el primer punto, punto deslizado al centro, y aquí voy a retomar el color coral. Deslizo mi punto, y voy a iniciar mi abanico con una, dos, tres cadenas, punto alto. Nuestro abanico va a regresar a las dos cadenas de separación, y nuevamente, dos puntos altos. De esta manera iniciamos nuestra vuelta número 23 con un abanico. Voy a tejer una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Estas cadenas y el punto alto no los vamos a saltar, ya no vamos a tejer aquí, y aquí en el primer punto alto voy a tejer un punto bajo. Un medio punto, perdón. Tres cadenas, en el siguiente punto alto, medio punto. Nuevamente, una, dos, tres cadenas, medio punto. Y voy a continuar igual, tejiendo tres cadenas de separación y un medio punto en cada uno de los puntos altos. Completé estos nueve puntos, tejiendo medio punto, tres cadenas, medio punto, tres cadenas, por todos los nueve puntos. Al finalizar, vamos a tejer una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Vamos a ignorar las cadenas de separación y el punto alto, y nos pasamos directamente al abanico. Aquí en el abanico lo vamos a tejer con dos puntos altos, dos cadenas, y nuevamente dos puntos altos. Esa es la secuencia que tiene nuestra vuelta número 23. Abanico con dos cadenas de separación, cinco cadenas, en el primer punto alto, medio punto, tres cadenas, medio punto, en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Vamos a estar formando estos arquitos. Al finalizar, volvemos a tejer cinco cadenas y tejemos el abanico normal. Aquí para retomar, para repetir, vamos a hacer lo mismo. Tengo cinco cadenas e iniciamos tejiendo los medios puntos con las tres cadenas. Vamos a estar ya ignorando estas partes. Las vamos a sustituir por cinco cadenitas. Voy a continuar por todo alrededor y nos vemos al final de la vuelta. Finalizo mi vuelta con tres cadenas y cierro con punto deslizado en la tercer cadenita de inicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!